Bueno señores, pues hoy toca pescar un río de Burgos, el Pedroso. Solemos pescar habitualmente todos los años, con el tiempo más avanzado, junio, julio. Pero este año le estamos pescando a primeros de mayo, con lo que ha llovido, el río baja alto, baja fuertecito. Este tramo de aquí abajo, que me gusta mucho pescarlo en corrientes, pues baja un poco complicadito. Y vamos a ver qué tal se porta el río, otros años se ha portado muy bien, veremos a ver cómo se porta este año. Ya os voy contando.